Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a enviar mensajes personalizados desde Google Sheets hacia Whatsapp, el ejemplo que tenemos el día de hoy es básicamente una tablita de alumnos y su promedio, nosotros queremos enviar con este ejemplo el promedio a cada uno de estos alumnos, vamos a probarlo primero vamos a ver cómo funciona, al alumno o a la alumna María Chávez le vamos a poner más grandecito para diferenciarlo y le vamos a poner una nota por ejemplo de 20, lo acabo de cambiar a 20, le voy a dar un clic acá en enviar nuevamente un clic en el enlace y quiero que observes que automáticamente acá abajo ya me aparece el mensaje con su promedio, lo único que nos faltaría es darle en enviar, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy, obviamente todo lo puedes modificar tanto los textos, los promedios, etcétera bien el único requisito acá es que ustedes tengan instalador whatsapp y eso en realidad es súper fácil solamente basta con ir a google ponen descargar whatsapp bien pueden descargar whatsapp y le dan un clic donde dice acá descargar whatsapp y acá miren dice a la derecha descargar para windows y nada más ese es el único requisito y obviamente también tiene que estar vinculado tu teléfono al whatsapp web ahora sí vamos a comenzar con esto miren yo lo voy a crear desde cero mire acá está voy a acercar un poquito para que tengan una mejor visión y por acá vamos a poner el teléfono que hay enlace miren que es muy importante para que esto pueda funcionar y el mensaje personalizado acá lo pueden escribir directamente el mensaje personalizado que quiere que les aparezca ok y por acá vamos a poner al botón enviar ok ahí lo tenemos vamos a hacer la prueba solamente miren vamos a hacer la prueba solamente con dos alumnos ok lo voy a cambiar de color para no confundirnos le voy a poner este color bien ahora sí en teléfono aquí tenemos que poner el código de tu país y luego el teléfono ok para perú es 51 y luego viene el número de teléfono no voy a poner abajo también el mismo número de teléfono a ver vamos a poner y acá en alumno le vamos a poner su nombre no yo voy a poner por ejemplo miguel vela por acá voy a poner maría a ver maría ibérico por ejemplo bien en promedio vamos a suponer que miguel vela ya sacado un 18 promedio y maría ibérico bueno vamos a ponerle un 17 ok el enlace miren el enlace es muy importante para que esto pueda funcionar y este enlace te lo voy a dejar en la descripción de este mismo vídeo ok acá lo tenemos el enlace simple también en realidad api punto vas a punto con es la sense de enviar el teléfono y acá vamos a poner el teléfono ok pero esto lo vamos a copiar miren esto lo vamos a copiar entre comillas bien lo vamos a poner entre comillas yo voy a poner igual voy a poner entre comillas miren y así tal y como está es como lo vamos a copiar bien lo voy a seleccionar todo lo voy a copiar este enlace este enlace te voy a dejar en la descripción de este vídeo para que lo copias y lo pegas lo copias y lo pegas acá ok ahí lo tenemos quiero que observes acá está la barrita para las fórmulas arriba o también lo puedes hacer acá en la misma celda no en el teléfono miren acá en el teléfono vamos a seleccionar con un clic obviamente el teléfono ahí lo tenemos a ver perdón perdón no se acaba de seleccionar aquí vendría a ser aquí vendría a ser la celda b3 lo voy a poner acá la celda b3 ahí lo tenemos la celda b3 no pero pero ojo 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 acá vamos a tener que poner el inversa que es lo mismo que concatenar o unir no después del teléfono también ponemos el inversa y entre comillas entre comillas nuevamente dentro dentro de las comillas vamos a poner un inversa más ahí lo tenemos y después vamos a poner la palabra text que vendría a ser el texto que va a ir o el texto que vamos a enviar en este caso el número de teléfono del mensaje de texto nuevamente ahora para concatenar para unir el texto vamos a poner acá el inversa pero el texto también tiene que ir con el signo igual no se olvide ok y luego cerramos comillas ponemos el inversa y acá vamos a seleccionar la celda que queremos que vaya el mensaje en este caso es miren la columna f3 ok ponemos f3 y de esta manera presionamos enter miren ahí le damos acá en el check para que también se arrastra hacia abajo con esta fórmula o con este enlace miren lo voy a poner acá con este enlace ya está funcionando ok nos va a enviar un mensaje al número de teléfono que está en la en la columna o en la celda b4 y el mensaje de texto va a ser miren acá lo tenemos va a ser la f4 ok es este link también te lo voy a dejar también te lo voy a dejar en la descripción ok para que tú de repente los copies y los pegues y lo único que vas a modificar solamente es la celda bien pero vamos por partes vamos por partes ahora sí vamos miren acá el mensaje voy a dar un clic y voy a poner el mensaje de prueba por ejemplo gay voy a arrastrar un poquito más a la derecha y acá también el segundo mensaje de prueba y ahí lo tenemos en el botón enviar vamos a poner el link vamos a poner miren una fórmula vamos a poner igual y vamos a llamar acá la función hiper vínculo ok que vendría a ser el link no hiper vínculo lo seleccionamos y entre paréntesis vamos a seleccionar la celda donde está en el enlace que es la e3 miren vamos a poner la e3 ok acá lo tenemos que hacer el enlace acá ok punto y coma punto y coma y entre comillas ponemos el texto que queremos que lleve el enlace podemos poner enviar enviar mensaje y al final ya sabemos que debemos cerrar paréntesis presionamos enter miren arrastramos hacia abajo y con esto ya estaría miren yo voy a poner mensaje de prueba 1 y acá le voy a poner mensaje de prueba 2 ahí lo tenemos si yo le doy un clic en enviar mensaje le doy un clic en el enlace nuevamente y acá miren ya el mensaje me aparece abajo mensaje de prueba 1 lo voy a enviar vamos a volver a probarlo pero ahora con el mensaje de prueba número 2 un clic nuevamente le en el enlace y tenemos mensaje de prueba 2 y también lo podemos enviar en caso de que tú quieras personalizar más el mensaje de texto quieres enviar también el nombre del alumno quieres enviar su promedio quieres enviar no sé algo más de texto podemos entonces acá concatenar el texto ok podemos concatenar el texto aquí en el enlace el en el enlace miren aquí en el enlace nosotros vamos a concatenar por ejemplo primero que diga a ver qué podría ir primero vamos a poner acá miren el mensaje es lo que siempre va a ir vamos a poner el mensaje por ejemplo buenas tardes alumno vamos a poner vamos a poner dos puntitos y espacio ok buenas tardes alumno y después que salga su nombre no y entonces acá vamos a hacer en el enlace miren el mensaje también puede ir concatenado o también lo podemos concatenar en el enlace no hay ningún problema pero yo para mantener un poco más de orden y todo poner el enlace en una sola celda entonces lo voy a hacer acá en la celda e3 que es el enlace que es el enlace voy a poner nuevamente el inversa para concatenar nuevamente la inversa y entre comillas voy a poner un espacio ese espacio va a ser para que las palabras no estén pegadas y nuevamente voy a concatenar con el inversa y ahora sí voy a seleccionar la celda donde está el alumno el alumno es la c3 entonces pongo la c3 la celda c3 y nuevamente pongo el inversa y entre comillas y entre comillas miren estoy poniendo el inversa para concatenar y entre comillas voy a poner un espacio y acá vamos a poner coma por ejemplo el promedio de su nota es espacio dos puntitos y espacio pero nuevamente nuevamente vamos a concatenar pero esta vez que vamos a concatenar la nota no para eso ponemos el inversa y ahora si llamamos miren el promedio es en la de tres en la celda de tres ahí lo tenemos como es el último ya no necesito poner el ambresa el ambresa siempre va a ir para concatenar para unir ok así que presionamos enter miren presionamos enter y vamos a probarlo a ver bien él la primera fila sí sí perdón la primera fila es del alumno miguel vela promedio 18 le damos a enviar le damos en el link y vamos a ver miren acá abajo que me dice buenas tardes alumno miguel vela coma el promedio de su nota es 18 y le damos a enviar y así de fácil no vamos a verlo miren vamos a dar un clic en el segundo el segundo alumno quien es el segundo alumno es maría ibérico no le damos en enviar nuevamente un clic en el link y miren a ver a ver a ver si acá me faltó miren no me aparece ok me faltó arrastrar me faltó arrastrar acá el link hacia abajo no para que se actualice también a ver miren ahora sí nuevamente un clic en enviar un clic en el link y ahora sí miren buenas tardes alumno bueno acá debería estar entre bueno un slash no alumno o alumna maría ibérico el promedio de su nota es 17 y le damos en enviar y de esta manera ya tenemos nuestra hoja de cálculo en google sheets que nos envía mensajes a whatsapp y personalizados yo me voy a quedar hasta acá si tienes alguna duda si tienes alguna pregunta como siempre digo puedes comentar este vídeo para yo responderte no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech nos vemos en el próximo vídeo no